Música Hola chicos Vamos a jugar a Metal Slug Super Vehículo 1 Y bueno hay que meter la monedita Bueno vamos a empezar Otro de Metal Slug son buenísimos A ver que nuevas armas hay y que jefe al final hay A ver dale come Nos encontramos a vuelta con Jesús Rubio A ver Jesús Otro más Música Uy mirá Le quema todo lo que llama culo Me quería matar a Cuchi ese Uy la concha de la lora Uy con una pistola de lordo Uy la puta madre Ese helicóptero no para de cagar Dale Uy la concha de la lora Dale para arriba hijo de puta Uy no se muere más Toma el anciano se murió o se escapó ¿Qué es esto? ¿Y este qué hace? No importa, vamos a matarlo igual ¡Ah! Este me acuerdo, lo jugué yo ¡Uy! La concha de este pelotudo ¡Uy! Si no tenemos esta arma bonita ¡Uy! Nos metemos en el conchecito ¡Vamos a hacer mierda todo! ¡Uy! Otra vez, ¿no? La concha de la lucha La conferencia ¡Vamos con! La tirá por todo lado ¡Dale! Tira para cualquier lado ¡Ahí mierda! ¡No se me hace mierda! ¡Dale! ¡Sali boludo! ¡Sali! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Morí la concha de la lucha! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡La conferencia! ¡Ah! ¡Dice Dancer! ¡Debe ser algo bueno! ¡Ahí la concha de tu madre! ¡Necesito una buena arma! ¡Ahí está! ¡Esta! ¡Ah! ¡Puta! ¡Ahí no! ¡Mierda! ¡Oh! ¡La concha de su madre! ¿Por qué no se mete en la basulta en el orto? ¡Pues tiré bomba para el buen guilado! ¡Ah! ¡Vuelta! Dale, no llega La concha de la lor Ahí está, por fin Me tuve que sacrificar Uh, no, no voy a poder ayudar al Jesús Ahí está Uh, la concha de la lor La conferencia Moriste de una puta vez Ahí está Uh, no, otro más La concha de su madre Ah, no vamos a la mierda Ahí se cae Uh, jefe final y tengo una pista de mierda Vamos a salvar a los Uh, si antes Te toca y te morí Ahí está Ahí está Muah Menos mal que va lento Porque si no Estaría hecho el concha A ver este Voy a tirar una pa' Y qué lado Morite Dale Uy, la concha de la lora No lo vi Esa fleza Dale Uy, mierda Me tiró alto Tocame esa menja Como estoy jugando Uy, la concha de la lora No se muere más Ahí está Por fin Vení Jesús Rubio Dale No, no me deja ir Bueno, pasamos al primer nivel Vamos a tratar de pasar al otro Acuérdense que es un video de muestra No voy a jugar todo el Metal Snook Obviamente Si no va a durar Un montón Bueno, le cagamos la comida A los soldados Os O la concha de la lora Ahí va a celebrar Tomate Mate a Cuchi A ver qué me da Vamos acá Ah, soy un pelotudo Bárbaro No, no tengo más moneditas Vamos a meter algunas más Uy, la concha Mi lluvia de balas Mi super técnica Uy, la concha de la lora La puta que te parió Uy, si acá caen más La Conferencia. Vamos a pasar un montón. Lluvia de soldados. La concha de la lola. Vamos a meter otra moneta. Toma. 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 No me dejes ir. Ahí está. Uy, hijo de puta. Mando alto. Joder. Joder, digo. Cañón. Toma. La concha de la lola. Con una pistola de mierda. Morí. Bien. Uy. A ver si me lo da. No. No. No la vi. La bomba de esa de mierda. A ver si me puedo tirar. Lo largo sí. Vamos a hacer mierda todo. A hacer mierda todo. Uy, no. La concha de la lola. Tenía que esperar. Vamos a jugar una más. La última, eh. Va a hacer mierda todo. Mierda, mierda, mierda. No. Vamos a hacer puré todo. ¿De dónde mierda sale? Nada, de esas puertitas super chiquitas. Ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a hacer mierda todo. Dale la concha de tu madre. Uy, me caí por los boludos. Bueno, chicos. Nos vemos en otro video. Este video fue de muestra. Muy bueno en el Metal Slug. Nos vemos en otro video. Chau. Chau.